Con el favor de Dios, haremos nuestra oración diaria a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nos hemos embriagado de su amor y de su bendición, que no alcanzaría toda una vida para adorarla y bendecirla, y recibir lo que le pedimos con todo nuestro corazón, contrito y humillado, y con un gran amor. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo. Amén. Letanías de liberación con la sangre de Cristo Responderemos, libéranos con tu sangre poderosa. De todas las influencias malignas generacionales de grupos o individuos espiritistas, libéranos con tu sangre poderosa. De todas las influencias generacionales de prácticas de medicina alternativa mezclada con ocultismo, libéranos con tu sangre poderosa. De todas las influencias generacionales malignas de las filosofías ocultas, libéranos con tu sangre poderosa. De todas las influencias generacionales de hechicería de cualquier tiempo y época, libéranos con tu sangre poderosa. De todas las influencias generacionales de prácticas para manipular la energía de Dios a través de espíritus malignos, libéranos con tu sangre poderosa. De todas las influencias generacionales de orientalismo, artes marciales, yoga y vudú, libéranos con tu sangre poderosa. De todas las influencias generacionales de paganismo o neopaganismo, libéranos con tu sangre poderosa. De todas las influencias generacionales del culto a dioses orientales, egipcios, vikingos, africanos, americanos, aztecas e incas, libéranos con tu sangre poderosa. De todas las influencias generacionales de espíritus de adivinación de cualquier tipo o rito, libéranos con tu sangre poderosa. De todas las influencias generacionales de superstición, libéranos con tu sangre poderosa. De todas las influencias generacionales de la creencia en extraterrestres y seres de otra dimensión, libéranos con tu sangre poderosa. De todas las influencias generacionales de ángeles o demonios de la nueva era y sus acciones, libéranos con tu sangre poderosa. De todas las influencias generacionales de control mental, desdoblamientos astrales, libéranos con tu sangre poderosa. De todas las influencias generacionales de maldiciones y daños hechos contra nosotros en cualquier lugar, tiempo o época, libéranos con tu sangre poderosa. De y todo lo no mencionado generacionalmente que estén trabajando en contra nuestra iglesia y la obra que Dios nos ha encomendado, libéranos con tu sangre poderosa. Oh sangre poderosa, que fuiste derramada copiosamente para la salvación del mundo, cúbrenos con tu poder y defiéndenos con tu gloria. Amén.